De él será, pues no, porque mi verdad es mi verdad y tengo de testigos a mis hijos. Tengo los testigos y eso me basta y me sobra. Ella dice que yo la tengo que respetar, pero si ella es la que no respeta a su hija. ¿Es decir que la culpa, el divorcio vino de Silvana? Prácticamente sí. No se da cuenta de lo que dice. Pareciera como que es un alma en tormenta.